Buenos días, bienvenido a la cuarta edición de los Juegos Florales y gracias a Lidia Milena, concejala del Ayuntamiento en Invención, por acompañarnos esta mañana, a Don Leandro de Artía Reche, director general académico de la Escuela de Ave María, y a todos vosotros, especialmente mis niños y niñas, gracias por venir, porque hoy es uno de esos días que queremos festejar la arte, la música, las letras, la literatura. Con el vídeo de Leonard Cohen invitamos a una reflexión inicial, como una persona que se inicia casi por casualidad en el mundo de la música, llega a convertirse en una de las voces más importantes del siglo XXI, como nos recalma la universalidad de unos pocos acordes de una guitarra, nacidos del flamenco español, para después tenderse con su canción a lo largo y ancho del planeta. Y es que así es el arte, universal y transgresor. El arte es un sentimiento forjado a través de una actividad que logra sacar lo mejor de todo y cada uno de nosotros. Eso es lo que hemos querido trabajar con nuestros queridos alumnos y alumnas. Actividades plásticas, estéticas, de arcillas, de ceras, de acuarelas, de poesías, canciones, murales, historias, relatos… Queremos que disfrutéis de la belleza creando belleza. Y hemos querido simplemente compartir actividades que nos hagan sentir más humanos y más unidos, como los acordes de la guitarra de Leonard Cohen. Dejo paso sin más a los presentadores de este acto, Álex y Patricia. Y espero que disfrutemos de una mañana fantástica de música, arte y literatura. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenido un año más al cuarto certamen de los Juegos Florales del Colegio Ave María Albolote. Antes de comenzar, queremos dar las gracias a todos los participantes por la originalidad y el esfuerzo que han dedicado a esta nueva edición, fomentando la creatividad entre nuestros queridos avemarianos. Tampoco podemos olvidarnos de los organizadores que han hecho esto posible de nuevo, el claustro de profesores y la dirección de nuestro centro. Para comenzar esta gala harán un pequeño teatro los alumnos de infantil. La primera actuación se titula Las partes de mi cara, realizada por los chiquitines de tres años. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Una, dos y tres. Y con las dos juntas voy a saludar. Muy bien, ponemos nuestro sitio. ¡Saltamos! ¡Saltamos! Gracias. 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 Soy la señora Nariz, entre los ojos me encuentro y en la luzlo todoamente tengo. Gracias. 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 Soy la boca, debajo de la nariz estoy. Te saco la lengua, me voy. Y ahora vengo yo a salir de pegamento. Uno cabeza con cuerpo y que siga el cuento. ¡Aplausos! 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 Somos dos hermanas muy importantes Todos los cogemos y vestimos guantes Ya aquí están las piernas para llevar a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy la señora Doña Cuchara Y tomo la sopa de buena gana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 A continuación veremos el teatro protagonizado por los niños de 5 años, llamados Los Monstritos de Colores. Gracias. 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 ¿Qué tal si ordenamos todas tus emociones? Te vamos a ayudar para que sepas todas tus emociones. Os presento a la tristeza. Hola, somos la tristeza. Vamos de azul como el mar. Cuando los papás los regañan, los ponemos tristes. Cuando no nos dejan jugar a algo, nos ponemos tristes. Cerramos el bote de la tristeza. Os presento a la alegría. Hola, somos la alegría. Cuando estás alegre, ríe, juega, canta, puede hacer lo que quiera. Me encanta bailar y reír. Y cuando juego me encanta. Cuando estoy alegre me gusta saltar y bailar. Cerramos el bote de la alegría. Os presento a la calma. Somos la calma. Cuando hay calma, yo me tranquilizo. Yo me tranquilizo cuando veo dibujo y hago el número uno. Yo estoy en calma cuando pinto y hago la verdad. Cerramos el bote de la calma. Os presento al miedo. Hola a todos. Nosotros somos el miedo. Y cuando sientes miedo, sientes que yo le he visto tu mamá y tu papá. Cuando me siento solo, tengo miedo. El miedo me oscuro. Tengo miedo con el miedo a mi padre. Me da miedo los vampiros y las brujas. La oscuridad no nos gusta porque hace que nos sentamos solos. Cerramos el bote del miedo. Os presento al enfado. Hola, somos el enfado. Cuando nos enfadamos nos podemos muy enfadarnos. Y ahí nos ponemos rojo, rojísimo. Cuando me enfado me vengo colorado y tengo ganas de romper cosas. Cuando me enfado me entra la rabia. Cerramos el bote del enfado. Y por último os presento al amor. Hola, somos el amor. El amor ayuda a las personas. El amor es mi cariño. Se puede ayudar a las mamás y a los papás. El amor es mi amoroso que nos sienta más que a los demás. El amor ayuda a los niños que están malitos. Cerramos el bote del amor. Bueno, monstruito. Aquí ya tienes todas tus emociones ordenadas. ¿Cómo te sientes ahora? Mucho mejor. Claro, con todas tus emociones ordenadas te sentirás mejor. Muchas gracias por ayudarme. Gracias. 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 Pero siguiendo con el acto se llevará a cabo la entrega de premios. Comenzamos con los más pequeños, nuestros niños de infantil. El primer curso de esta categoría son los de tres años. Y los ganadores son Marta Vilches Martínez con su dibujo titulado Potato. Y Matías Abelino Falcón Aria con un dibujo que recibe el nombre de El Arcoíris. Gracias. Estamos preparando el menú. Vamos, vamos. Gracias. Hola, la yo. Gracias. Gracias. El segundo curso de esta categoría son los de cuatro años, cuyos ganadores son Laura Medina Hidalgo, con su dibujo El Tren, y Lidia Ruiz López, con su dibujo llamado Mis Monstruitos. Gracias. Y en el tercer curso de esta categoría, los niños de cinco años son Mario Ramón Pérez, con su dibujo denominado El Esqueleto de la Muerte, y Sergio Molina Muñoz, con su dibujo que se titula El Volcán Misterioso. Gracias. Seguidamente daremos paso a los ganadores de la categoría de primaria. Para empezar, nos leerán fragmentos de los relatos de los alumnos ganadores de primero y primaria, que son Julia López Gómez, con su guis, y Blanca Ortiz Rosales, con un nuevo curso. Mira, 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 mira. Pequeñito, negro y muy travieso. Juego mucho con él. También lo cuido. Cuando se va mi tita de viaje, le preparamos el bolso a su guis y se viene a mi casa a pasar el fin de semana y es cuando me divierto como lo quiero. Muy bien. Gracias. Aplausos. 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 Continuamos con los de segundo de primaria, del que los han sido vencedores. José María Gómez Romero, que nos presenta su dibujo, Un campo de girasoles. Y Candela Ortiz Rosales, que nos leerá su poesía, La Señora María. La Señora María. Estos juegos florales son una alegría, pero me da un poco de pena al no estar La Señora María. Ella siempre está dispuesta, aunque ahora un poco le cuesta. Nos ha enseñado a cantar, sumar, restar y multiplicar. La Señora María está malita y yo quiero que se ponga buena para este día y pueda leer mi poesía. Aplausos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Los alumnos más chiquitines van a abandonar la sala mientras se proyecta el vídeo. Les decimos hasta luego, ya que este acto es muy largo y cansado para ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Vamos paso por otra parte a las poesías de cuarto de primaria. A María López Ferrón, que nos va a mostrar la suya llamada El Sol. Y a José Luis Bonilla Expósito, que presenta su obra dedicada a su hermana, El Sentimiento de la Món, que es el Cristo del Amor. Gracias. 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 El sol es el astro más bonito que ilumina la mañana. Por la tarde se esconde detrás de una montaña. La noche larga y oscura espera la madrugada para ver salir el sol detrás de la gran montaña. El sentimiento, el amor. Cuando yo nací, ella tan solo tenía cinco años. Cuando fui creciendo, buscaba estar siempre a su lado. La sentía grande, aunque solo tenía diez años. Después de ella, empecé a andar, a seguir sus pasos. Gracias. 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 A continuación, mostraremos la obra de quinto y primaria, que son Eva María Gómez Romero, con su dibujo que se titula, Don Andrés Manjón, y Lucía Quesada Linares, con su relato llamado Un viaje al futuro. Nos quedamos paralizadas, no solo por ver el cartel, sino porque nos dispararon con una pistola bastante extraña. Cuando se nos quitó el efecto de la pistola, estábamos en una sala muy oscura. Solo había una luz que nos señalaba a nosotras. De repente, empezaron a encenderse todas las luces de la sala, y estaba ahí una especie de robot gigante con una gran barra de metal. Nosotras pensamos que nos quería hacer daño, pero no. Nos ofreció un trabajo, trataba de ser jueza. Marina, ¿qué te parece si aceptamos este puesto? No, ¿pero en qué estás pensando? Yo lo aceptaría encantada, pero... Tenemos colegios, familia, y somos pequeñas para tener un trabajo. Es verdad, no había caído en eso. Justo en ese momento, apareció otro robot un poco más pequeño, que llevaba una peluca de juez y una especie de martillo en la mano un poco extraño. Por rechazar ese cargo, nos declaró que fuésemos a la cárcel y... Aplausos. 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 Seguidamente, los alumnos del sexto de primaria nos mostrarán su obra. Los ganadores son María Rodríguez Alarcón, que nos va a presentar su relato Aves Marianos por Europa, con motivo del Erasmus Plus. Aplausos. Y por otro lado, María Torres Boix, con su Atrapasueños de la Ave María. Aplausos. Esta historia no comienza con la típica frase con la que comienza un cuento. Solo os diré que empezó con un castigo. Una niña, llamada María, estaba, como todos los viernes, esperando la hora de gimnasia. Pero ese día, estaba toda la clase castigada por hablar mucho. Su profesor de gimnasia le dio una gran noticia. Tenían la oportunidad de irse de intercambio con el proyecto Erasmus Plus. Ella y su mejor amiga Andrea estaban muy ilusionadas. Querían ir las dos juntas. Tuvieron que pasar muchas pruebas. Siempre, cuando tenían un rato juntas, hablaban inglés. Cuando les dieron la noticia de que iban a viajar, se pusieron como locas. Un día, había que decidir dónde iban a viajar. Ellas querían ir a Lituania, pero otros niños también. María tenía que decidir ir a Lituania, donde ella quería, o ir a Italia con su mejor amiga. Al final, decidió ir a Italia. Le avisaron que había un problema. En Italia, se cocinaba. Y los que iban eran de quinto y sexto. Y a Lituania, de primero de eso. Por lo tanto, todos tenían que cambiarse de lugar donde viajar. Y se salieron con la suya. Pero esta historia no acaba aquí. Pasarán muchas más cosas divertidas. Pero eso aún no se sabe. He de recordar que no solo los que hemos entrado en este proyecto somos los mejores. Sino que todos formamos parte de este proyecto, aunque no viajen ni estén en él. Aplausos. 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 Continuando con el acto, presentamos la categoría de Educación Especial. Los alumnos y alumnas de este aula han creado conjuntamente la poesía en Primaverado. Y han dibujado este magnífico mural. Por otra parte, el alumno David Fernández Bolívar ha redactado el relato Érase una vez. Aplausos. 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 Gracias. Estamos muy contentos de citando esta poesía, celebrando los Juegos Florales de nuestro Colegio Ave María. La primavera ha llegado y nos llena de alegría, celebrando el cielo y el campo en perfecta armonía. Trabajando todos juntos con diversos materiales, hemos hecho esta obra de motivos primordiales. Y para terminar, os deseamos lo mejor que disfrutéis le tendrían a la compañía con mucho amor y mucho cariño. Gracias. Gracias. Érase una vez un niño que se portaba muy mal y lo castigaban por hablar. Una semana después le castigaron porque un niño le insultaba. Él se lo dijo al profesor y los niños defendían al que le insultaba. El profesor pensó que el niño estaba mintiendo. Tuvo que repetir curso. El primer día estaba triste y echaba de menos a sus compañeros y no conocía a nadie, pero poco a poco fue conociendo a más compañeros y esos compañeros se portaron mejor con él, aunque él se portaba muy mal y la señora lo llevó al director. Y el director le dijo que le iba a cambiar de colegio. Él no quería, se puso a llorar. Después el director fue buena persona y no lo cambió de colegio. Gracias. 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 Antes de continuar con la bala vamos a presentar otro vídeo de un artista innovador, King Dong Kyu. Gracias. 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 La pequeña lucecita. Érase una vez una pequeña lucecita que aguardaba en el corazón de cada personita. Esa luz es la amistad, un valor incomparable que luce dentro de ti y deja marca imborrable. Es importante saber elegir a la persona adecuada, pues tus sentimientos pueden herir de una forma malvada. Si esa persona es buena, toda tu vida está contigo. Si esa persona es mala, esa amistad pierde su brillo. Gracias. 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 Me desperté tras la operación. No sabía lo que me pasaba y tenía recuerdos de los que no me acordaba. Sentía algo por mí misma y veía gente que no reconocía. Este es el comienzo de nuestra historia, la memoria del corazón, en la que… Lucas, un chico enamorado de Cristina, una niña de buena familia, decide vigilarla y saber más de ella, pero hay un momento en el que la pierde de vista durante dos semanas. Entonces se le ocurre preguntar en la tienda de su tío y le dice que está muy enferme, que necesita un resplante de corazón. Lucas, por salvar a la chica a la que ama, hará lo que sea. Se hará unas pruebas y, tras ella, verá que tiene el mismo grupo sanguíneo que Cristina. A partir de entonces se desarrolla una serie de acontecimientos que influirán en la vida de sus protagonistas. Ahora tengo un amigo fantástico y he aprendido a apreciar la vida como hay que hacerlo. Sé que la vida no es una tontería y hay que aprovecharla cada día, cada minuto y cada segundo. Sé que siempre hay que hacer de cada día el mejor y que nunca hay que darle a la gente la sensación de que te hacen daño. Hay que afrontar la vida tal y como hay, vivirla siempre. Gracias a todos. Gracias. 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 Esos pequeños guerreros que con su fuerza y alegría nos dan ejemplo cada día. Tienen una enfermedad y aunque sean pequeños tienen fuerza de verdad. Van a quimio todos los días y lo afrontan con valentía. Son guerreros, luchadores y afrontan con mucho ego sus dolores. Como dice su grito de batalla, resistiré y al cáncer venceré. Un aplauso a esos valientes que con sus ganas de vivir dan ejemplo a la gente. La cuestión es que a todas las jirafas que preguntaba, todas le decían lo mismo. Imposible, nunca, jamás. Y ella cada vez que escuchaba esto se decía interiormente que por qué no lo intentaba. Así que un buen día, harta de escuchar Noé, se armó de valor y se fue a observar a los leones. Tenía en la cabeza tres metas. La primera, aprender a rugir. La segunda, ser más veloces que ellos. Y la tercera, comer carne. Estaba de día y de noche mirándolo, estudiando la forma que ponía en la cabeza para rugir, el cómo cogía en aire, el cómo abría en la mandíbula. Y por la noche, cuando estaba en su casa, entrenaba y entrenaba. Los primeros días solo se escuchaban granidos. Pero a las dos semanas, después de estar toda la tarde intentándolo, del fondo de su garganta salió un ruidito que se pareció levemente a un pequeño rugido. No se lo podía creer. Lo volvió a intentar y volvió a salirle ese pequeño rugido. Así estuvo otras dos semanas, perfeccionando la fuerza, la intensidad, el control del aire en sus pulmones, hasta el día que decidió irse a la zona de los leones. Cuando los leones la vieron, rápidamente fueron a rodearla. Pensaron, una jirafa loca que quiere servirnos de desayuno. Pues bien, cuando la tenían rodeada y pretendían darle algo más que los buenos días, aquel ser delgaducho y de cuello larguísimo subió la cabeza para arriba, exhaló aire y pegó un rugido tan grande y poderoso que los leones quedaron desconcertados. Era increíble cómo de aquel animal herbívoro había salido ese sonido. Automáticamente se apartaron, le presentaron su respeto y la aceptaron como un león más en su manada. ¡Gracias! 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 Seguidamente, en tercero de esos, ha ganado Ana Belén Espina y el relato titulado Querer superarte y Luis Domínguez, alias Sauro, con su poesía llamada Mamá. Ruido para todos. Querer superarte. Nadie es perfecto. Todos tenemos defectos, pero también tenemos nuestras virtudes. Y eso es precisamente lo que nos hace a cada persona única. Tienes que aceptarte tan y como eres y perder los complejos. No debes querer cambiar porque a la gente no le guste. Lo importante es que tú te quieras a ti mismo. Cada día debes levantarte pensando en que va a ser un gran día, que vas a conseguir lo que te propongas y que si te caes te vas a volver a levantar con la cabeza bien alta. Lucha por lo que quieras tener, por lo que quieras llegar a conseguir en la vida, porque aunque creas que es imposible, con esfuerzo, constancia y ganas, lo imposible está un poco más cerca. Debes creer en ti, mirarte al espejo y decirte a ti mismo que sí puedes, que eres fuerte y lo conseguirás, porque si tú no crees en ti mismo te aseguro que nadie más lo hará por ti. Definitivamente debes quererte intentar superar tus objetivos cada día sin miedo a la opinión de los demás. Quierete y supérate. Hola mamá, ¿qué tal estás? Sinceramente no sé cómo empezar. Te quiero dar las gracias, pero no sé la manera, a la mujer que me dedicó una vida entera. Gracias por darme siempre un plato de comida, por ser la única persona que daría por mí su vida, por secar mis lágrimas cada vez que lloro, por haberme enseñado tanto, por haberme enseñado todo. Gracias por haberme hecho cada día mejor, por enseñarme que el dinero va después que el corazón. El día de tu muerte lo temo, pero no le tengo del todo miedo, porque sé que ese día el mejor ángel habrá pisado el cielo. Siempre ha sido mi pasión, la meta de mis sueños. Recuerdo con cariño cada vez que me has llamado tu niño pequeño, por haberme enseñado a no rendirme nunca. Eres mi tesoro, el desahogo de mi inquietud y de mi culpa. Siento cada vez que te puse excusa. Sé que no soy el mejor poeta, pero tengo la mejor musa. Cada uno de tus besos me lo he guardado bien adentro. Gracias por haberte convertido en mi mayor ejemplo. Sé que todo no está perdido, por ser la luz que ilumina mi oscuro camino. Me has enseñado que siempre debo de dar lo mejor, porque en esta aventura llamada vida yo quiero ser tú de mayor. Quiero que la vida brinde contigo y con mil cosas hermosas. Que no tengas espinas, ninguna de tus rosas. Siento cada vez que te miento, por enseñarme a perdonar rápido y agradecer lento. Sé que la ambición a veces me mata, por ser la mayor de la roina sin haber llevado nunca capa. Perdón si a veces no te he compensado, pero María falta una vida entera para agradecerte lo que me has dado. Gracias. Por último, aunque nos da mucha pena presentarlo, ya que es nuestro último año en el colegio, esta es la categoría de cuarto de ESO y niña presentamos a nuestras compañeras Miriam Bertón Muñoz con su poesía denominada Dificultades y Silvia Moya la Llave y su relato que se titula Un amor entre historias. Dificultades. Qué difícil es ser valiente cuando los pensamientos van contracorriente. Qué difícil es decir que no cuando la felicidad es una opción. Qué difícil es tener sueños cuando el mundo no hace más que romperlos. Qué difícil es ser uno mismo cuando lo único que recibe es egoísmo. En nuestra mano está que seamos originales o copias, soñadores o realistas. Y por lo que optemos que la gente nos diga lo que nos merecemos. Seamos líderes de nuestro destino. Una chica pelirroja, de ojos color miel, se sienta y le regala una bonita sonrisa. Me llamo Aria, encantada. Encantado Aria, yo soy Josep. El hombre habla con un pequeño acento francés. Después de un rato, la chica comienza a relatar su historia. En su historia habla de una chica llena de sueños. Sueños que todo el mundo quiere destruirle desde que era pequeña. Ella cuenta cómo la chica de los sueños nunca se rindió, aunque nadie la apoyase. Incluso después de la muerte de su abuelo, incluso después de la separación de sus padres. Ella seguía soñando, porque aquellos sueños eran lo que de verdad la llenaban. Ella misma estaba hecha de sueños. La historia finaliza cuando termina relatando que cuando la chica fue mayor de edad, se mudó muy lejos de aquel sitio gris que no le dejaba cumplir sus sueños. Y que ahora mismo estaba completando uno de ellos. Casi enseguida, Josep se dio cuenta de que de la chica de la historia era la misma Aria, pues se notaba la tristeza de sus ojos al relatar la historia. Así es como empiezan las grandes personas. Desde abajo fue lo único que Josep dijo. Aria no pudo quedarse mucho, pues el tren estaba a punto de llegar. ¿Me contarán mañana una historia? Preguntó Aria levantándose del taburete. Una historia a cambio de otra, contestó él. Aria sonrió. Acto seguido se fue. Cuando el tren ya se iba, un chico alto bajaba toda prisa por las escaleras. Llegaba tarde y cuando llegó al andén, el tren ya se había ido. Se quedó mirando cómo el tren se alejaba. Suspiró y con la mano se peinó su pelo negro despeinado. Entonces la cremallera de su mochila se abrió y todas las cosas se le cayeron. Se agachó a recogerla mientras refunfuñaba y protestaba por su torpeza. El hombre de la historia se acercó para ayudarle. El chico le dio las gracias. Después Josep le invitó a sentarse en el otro taburete. Y el chico accedió. Gracias, por cierto, me llamo Ian. Le tendió la mano y Josep le respondió con un apretón de mano. Ambos se quedaron en silencio durante un momento. Entonces Ian reparó en el cartel y se le ocurrió algo. Más fuerte, hombre, que en el último año. Más fuerte, hombre, que en el último año. Imaginamos que muchos sabréis que nuestros compañeros de 10 a 12 años se van de Arambus por Europa. Así que aquí os dejamos un pequeño vídeo sobre la que será su pequeña gran aventura. Gracias. 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 La última entrega de premio es para los familiares de nuestro ave mariano. En la categoría de familia de infantil, la ganadora es Olga Ávila Prat, que ha realizado una escultura. Gracias. 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 En la categoría de familias de primaria, Almudena Linares Palma es la ganadora que nos va a presentar su reflexión. ¿Realmente importante? Hola, buenos días. Como me han soplado que vamos bien de tiempo y las madres somos distintas, pues vamos a leer la historia entera. ¿Vale? Tras varios días pensando y dando vuelta a esta cabecita mía, os invito a hacer una reflexión en lo referente al estilo de vida que llevamos, en lo que al estrés y al estado de ansiedad que padecemos, impuesto principalmente por esta sociedad en la que vivimos y que no nos deja ni respirar con tranquilidad. Una serie de acontecimientos no tan buenos han acaecido en mi vida en los últimos meses, llegando a provocar en mi persona una sensación de malestar anímico e incluso físico. Aquí entra en juego el poder de su gestión de la mente, ya que te crees enferma sin estarlo. Lo que me hace plantearme lo que realmente importa y cómo lo sé. Es necesario trabajar, es necesario ganar dinero, necesario vestir bien, necesario salir con amigos, quién tiene mejor estilo de vida, quién trabaja más, más dinero, viste mejor. Vivimos en una sociedad que continuamente nos obliga a compararnos y estamos continuamente queriendo más, necesitando más o eso nos creemos. Párate y respira. El trabajo se ha convertido en el centro de nuestra vida. Vivimos por y para trabajar, obsesionados con llevar una vida que realmente, si te pones a analizarla, terminas por darte cuenta que no compensa todo el sacrificio que requiere. Pasamos por la vida siempre de forma superficial, demasiado ocupados y todo pasa demasiado rápido, llegando el día que te das cuenta que hay momentos que se te han pasado, que se van, que son irrecuperables e irreemplazables. Vuelvo la vista atrás. Por más que pienso, no tengo ningún recuerdo de mi infancia en el que haya tenido momentos de calidad con mis padres. Nunca han tenido tiempo. Siempre han estado trabajando de sol a sol para que a mi hermano y a mí no nos faltara de nada. Siempre tuviésemos lo mejor. O eso he creído yo siempre, hasta ahora. A mis padres siempre los recuerdo trabajando. Tanto que nos hemos criado como varios hoy en día con los abuelos. Que realmente, como ellos lo sufrieron con su hijo, o mejor dicho, sus hijos con ellos, ahora se dan cuenta de lo que realmente importa. Que es para los niños y para los propios padres. El vivir momentos que perduren en el recuerdo y en el corazón para el resto de los días. Yo, por más que hago memoria, recuerdo a mis padres cuando iban a verme a casa de mis abuelos, siempre que podían. Me llevaban una muñeca o un juego o algo bonito. Todo para mí, pero no recuerdo más. Me esfuerzo, pero no. Ahora sí, me pongo a pensar en mi abuelo y lo recuerdo siempre riendo, enseñándome a montarme en la bici, a montarme en el mulo, todos los días en el campo, a mi abuela, a sus labores, a cocinar. Eso lo tengo en la mente y lo recuerdo, aunque han pasado veintitantos, como si fuese ayer. Tengo la suerte de haber tenido dos padres y tener aún dos madres. Pues bien, donde quiero ir a parar. Últimamente me invade una sensación de que estoy haciendo con mi vida lo mismo que hacían mis padres. Si es cierto que es necesario trabajar, que estoy demasiado ocupada. Y si no, pues me salen ocupaciones para con uno y con otro. Siempre tratando de hacer todo y de que todo esté perfecto, aunque realmente a veces no me apetezca. Y termina el día y empieza otro igual. Y un día tu hijo te dice, mamá, necesito que me escuche. Y tú le dices, ahora mismo no, después. Creo que hay demasiados después en nuestra vida de hoy en día. Y la sensación que te invade, seguramente esa charla podría haber sido un momento de calidad con tu hijo o no, quién sabe. Pero lo que está claro es que ese momento no volveré a tenerlo. ¿Quién sabe cómo habría sido? Otro día te dice, ¿podemos ir con los patines? Y tú le dices, estoy cansada otro día. Y otra vez igual. Terminarán por hablar con el amigo o patinar con la vecina. ¿Dónde quiero ir a parar? Necesitamos trabajar menos. Ocupar nuestro tiempo creando buenos momentos con nuestra familia e hijos, que en realidad es lo importante. Llevamos un ritmo de vida que nos impone la sociedad y realmente no necesitamos tanto como pensamos. Pero sí que necesitamos el calor y el amor de nuestros hijos y los hijos el de sus padres. Daría lo que fuera porque cuando mis hijos fuesen mayores me recordaran igual que yo recuerdo a mi abuelo. Una vez entras en casa, deja el trabajo en la puerta. Limítate a trabajar para poder vivir y a no vivir para trabajar. No te agobies. Si no te apetece hacer algo, no lo hagas. Si no quieres ir, no vayas. Seguro que la recompensa será bonita. Escucha y ponte los patines. Párate y respira. Aplausos. 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 Y en la categoría de familia de secundaria, Raquel López Soldado con su reflexión y siempre estaré. Y en cada momento he estado ahí, muchas noches sin dormir y muchos momentos casi dejando de vivir para darte el aliento que necesitabas. Y ahí estoy ahora, que casi, casi estás formado como persona y que sé que crees que me necesitan menos. Estoy cuando cada mañana veo tu cara soñolienta y triste por tener que madrugar para acompañarte desde la aurora del día hasta que caiga la noche. Cuando sonríes con las buenas notas y momentos de compañía con los amigos. Estoy con tu cara de relajación en fin de semana y descanso. O cuando pones esa cara para que te dejes salir con tus amigos. Ahí estoy. Estoy. Sé que sabes que en todos esos momentos estoy y comparto contigo el camino. Te alegras por ello. Pero hoy quiero que sepas sobre todo que siempre estaré. Porque hay muchos momentos en los que creerás que no es así. Ya no necesitas que te dé la mano para cruzar la calle ni que te ponga el abrigo antes de salir. Pero sé que necesitas y quiero que sepas que me veas o no me vas a sentir. Estaré cuando en la nueva etapa de tu joven vida experimentes miedo y soledad ante lo desconocido. Allí estaré. Estaré cuando los resultados de tu esfuerzo no se correspondan con la fuerza con la que has ansiado y el coraje con el que has luchado. Allí estaré. Cuando el dolor empiece a penetrar en tu interior y la tristeza y la rabia aniden en tu alma. Allí estaré. Y quiero verte desde la transparencia del interior como mi pequeño reflejo. Eres la ilusión de mis 20 años y el resultado de mucho amor hecho ya un hombre. Y es ahora cuando empiezo a sentir el orgullo de ser madre. Porque veo el mundo a través de tus ojos. Y como tienes ojos tan transparentes y como reflejas la vida de hoy, soy capaz de entender mejor el corazón del adolescente. Con todas sus dudas, su ida y venida, sus miedos y esa efervescente alegría. Habrá descubrimiento y misterio en tu crecimiento como joven. Habrá dolor e ilusión. Sobre todo, mucha ilusión. Por proyectos de vida. Y ahí, me veas o no, me vas a sentir. ¿Y sabes por qué? Porque siento la egoísta necesidad de tenerte siempre cerca. La egoísta necesidad de ser a quien más quieras. Y la egoísta necesidad de abrazarte cada día. Y cada etapa cambiará tu forma de ver la vida y de sentirla. Cambiará tu forma de manifestar los sentimientos que llenen tu enredado interior. Y cambiará el amor que vaya llenando tu alma. Solo hay una cosa que nada va a cambiar. Y que sí que puedo gritar. Que siempre voy a estar a tu lado. Estaré para reír con tus carcajadas y llorar con tus lágrimas. Estaré para leer a través de tus ojos cómo está tu alma. Y estaré también cuando haces el vuelo hacia tu propia vida. No me sentiré abandonada. Porque solo yo poseo lo más valioso que puede regalar la vida. Que es quererte siempre. Siempre estaré. Que todavía no hemos terminado. No os vayáis. Para finalizar este gran acto nos van a mostrar el vídeo colofón de estos Juegos Florales. ¡Gracias! 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 María Dalí y voy a decir mi poesía. La Señora María. Estos juegos florales son una alegría, pero me da un poco de pena. Ahí no está la Señora María. Ella siempre está dispuesta, aunque ahora un poco le cuesta. No ha enseñado a cantar, sumar, restar y multiplicar. La Señora María está malita y yo quiero que se ponga buena para este día y pueda leer mi poesía. ¡Ya! ¡Us Давай! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal